Bueno, vamos a cambiar de tema cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos. El Consejo General de Renovación Nacional proclamó a Mario Desbordes como su candidato presidencial, decisión que no estuvo libre de cuestionamientos al interior de la colectividad. Queremos conversar precisamente sobre el tema con el ex timonel del partido, ex ministro de Defensa y ahora candidato Mario Desbordes. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por el contacto. Mario, antes de preguntarte respecto a esta decisión que se ha tomado en el Congreso, en el Consejo de Ustedes, ¿qué te parece esta noticia de último minuto que hemos conocido y que hemos dado a conocer acá en CNN respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones y el fallecimiento del presidente Frei Montalva? Para esto yo tengo una regla inmutable, es que acatar los fallos de los tribunales, tanto el de primera instancia, dije exactamente lo mismo, como el de segunda instancia ahora, que es la Corte de Apelaciones, estamos en el sistema antiguo en este caso, por lo tanto hay apelación al fallo de primera instancia. La verdad que esto debe ser doloroso para la familia y también para la familia demócrata cristiana, es un tema que para ellos es tremendamente triste, insisto, doloroso, pero en este caso no me queda más que señalar que hay que acatar, probablemente haya otros recursos, va a haber otros recursos, no tengo duda, casación probablemente u otros, y este juicio tiene para largo todavía, así que hay que ir acatando lo que nos da la justicia y también las decisiones que tomen las defensas o la parte querellante respecto a las acciones que les quedan pendientes, que son varias. Perfecto. Mario, hablemos entonces de lo que ocurrió el fin de semana, un esperado consejo donde finalmente fue proclamado usted como el abanderado de Renovación Nacional. Primero, su reflexión respecto a esto que ocurrió el fin de semana, antes de preguntarle también de otras aristas y otras dimensiones que está teniendo su candidatura. Solo para cerrar el tema anterior, obviamente, la muerte de un presidente de la República es también un tema doloroso para Chile entero, y si es que hubiera responsabilidad de terceros sería de la máxima gravedad, y por eso es muy importante llegar a la verdad absoluta respecto de lo que sucedió con la muerte del expresidente Félix Montalva. Ahora, el fin de semana efectivamente el Consejo General de Renovación Nacional, por 75,5, 76% de los consejeros, aprobó o votó a favor de mi candidatura presidencial en representación de Renovación Nacional en las primarias del 4 de julio de este año, lo que me tiene obviamente muy orgulloso, contento, es una decisión que llegar a lo máximo que pueda aspirar un militante de un partido político. Y ahora, bueno, lo que viene es trabajar con mucha fuerza, tanto en la presidencial, pero sobre todo en la elección de constituyentes, gobernador regional, alcaldes y concejales. Muchos de ellos me decían, yo necesito una figura, necesito alguien que esté al lado mío para hacer la campaña, queremos además ir avanzando, aprovechando las dos elecciones para ir avanzando en el tema de la presidencial. La primaria presidencial es muy poco después de la elección de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, en abril, por lo tanto no había mucho espacio entre el 11 de abril y la primaria para poder lograr instalar fuerte una candidatura presidencial. Por eso todos los partidos políticos prácticamente están definiendo sus candidatos o candidatas en el mes de enero, salvo la Unión Democrática Independiente que tiene candidatos, candidatos y candidatos o precandidatos que son alcaldes y es natural, es lógico, es entendible que decidan esperar hasta después de abril porque una de ellas, que es Evelyn Matei, va a la reelección de alcaldesa, con quien sigue como alcalde y obviamente nominal, los presidenciables hoy día complicaría la gestión y la reelección en cada caso. En el caso de Renovación Nacional, te lo pregunto Mario, por lo que ocurrió el fin de semana, en otro partido importante como la Democracia Cristiana que decidió seleccionar a su candidato a través de una primaria, de una elección entre sus militantes. En el caso de Renovación Nacional, ¿por qué se eligió de esta otra forma? ¿Hubo opción o hubo algún minuto para plantear también que hubiese otras candidaturas y se votara de manera interna? Lo que establece el Estatuto de Renovación Nacional y ha sido la tradición histórica nuestra es que el Consejo General, que es el órgano máximo del partido, el órgano más importante, colegiado, electo por las bases, este órgano fue electo por miles de militantes de Renovación Nacional, es el que elige al candidato presidencial. Eso pasó con Sebastián Piñera, con Andrés Alamán, con Joaquín Lavín, cuando apoyamos a Joaquín en el 99, es el Consejo General, la instancia máxima es la instancia histórica, y pasa lo mismo en otros partidos, lo mismo en Evópolis, lo mismo en el Partido Radical, lo mismo en el Partido en el PRI, en donde los consejos generales, son la instancia para determinar esto. La ley faculta aquello. Las primarias convencionales en estricto rigor son un acuerdo de buena voluntad, no lo fiscaliza nadie, no tiene fiscalización de ser la diferencia del primario legal. En Chile no nos pusimos en el caso de que, habiendo coaliciones de partidos políticos, pudieran definirse previamente los candidatos a alcaldes, a residentes, a gobernador regional, de cada partido en primaria, para después ir a una segunda primaria colectiva de la coalición. Eso no está presupuestado, no está previsto en la ley de primarias, la primaria es solamente para definir el candidato en estas elecciones multinominales de la coalición. Por eso nosotros tenemos el Consejo General, yo respeto, por supuesto, el ejercicio que ha hecho la democracia cristiana, nosotros lo evaluamos en algún minuto, pero en plena pandemia no nos parecía fácil, era complejo, con muchas comunas en cuarentena, pero además, le insisto, el Consejo General nuestro es muy celoso de sus atribuciones para bien el órgano máximo, que en general es bastante diverso además, y representa, como le dije, a las bases del partido, fue electo democráticamente para eso. Mario, salgámonos de RN y hablemos de lo que va a ser la definición presidencial en la derecha, ya sabemos, más o menos claro, estás tú por renegociación nacional, en la UDI seguramente va a ser Joaquín Lavín o el Inmatei, y también está esta candidatura más independiente que se está levantando, que es la de Sebastián Sichel, apoyado además, o por lo menos ya demostró su simpatía por él, Carlos Larraín, un histórico de tu partido, y finalmente está la duda de qué va a ocurrir con Ignacio Briones, si sale del gobierno para ser el candidato de Evópolis. En ese escenario, ¿cómo analizas a tus posibles contendores? Se está dando lo que nosotros esperábamos, digo nosotros porque somos varios los que pensamos en eso, yo no hablo de mí en plural, me llama la atención que algunos lo hacen, pero nosotros, Chilevamos, acordamos hacer una primaria lo más fuerte posible, que cada partido tiene que llevar al candidato que contribuya con más fuerza, al candidato o candidata que contribuya con más fuerza, a poner al final de la primaria, el 4 de julio, a una de nuestras figuras en la primera línea, en la polposición, con la primera opción de ser presidente o presidenta de Chile. Para eso teníamos que hacer un esfuerzo cada partido, esto está haciéndonos en este momento de Evópolis, lo va a hacer la UDI, ya sea que lleve a uno de los dos precandidatos, o lo lleve a los dos, para que tengamos una primaria muy potente. También Sebastián Sitchi, que es independiente, que desde el día uno ha estado invitado a esta primaria. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una primaria en donde todos vamos a sudar mucho, a respirar mucho, con mucho respeto entre nosotros, pero vamos a debatir ideas, punto de vista, las diferencias que pueden haber entre nuestras candidaturas, que van a haber. También se van a notar cosas en común, porque es evidente, somos de una misma coalición, pertenecemos al temismo gran paraguas que se llama Chilevamos. Y al final de ese proceso, que es lo más importante de todo, hubo que insistir, tenemos que lograr que la persona que gane, tenga el apoyo de todos los demás, porque se lo ha ganado en una elección, y además ese apoyo permita que una de nuestras cartas, ojalá yo voy a trabajar con fuerza para ganar esa primaria, sea presidente o presidenta de Chile al final de este año. Y en ese sentido, Mario, proyectando también un escenario más allá, más allá de la primaria, supongamos que ya tenemos un candidato definido en el otro sector, probablemente van a haber un candidato más de centro izquierda y probablemente otros más a la izquierda. En ese sentido, ¿por qué Mario Desbordes sería mejor carta que las otras para ganar o para ser más competitivo con los candidatos que se ven en la oposición? Lo primero, he escuchado voces que dicen, mira, no hay candidato de la ex-concertación, solamente veo a Daniel Jado, que es un candidato muy potente, y a Pamela Chile, que también está muy bien instalada en las encuestas. En las encuestas no aparece ningún candidato de la ex-concertación. Es un error pensar que el ADC, el PPD, el PR y el PS, que van a ir a una primaria también junto con nosotros, no tienen un candidato fuerte. Lo van a tener, ya sea porque empiece a marcar en las encuestas ahora, o por, bueno, ya Pancho Vidal, por ejemplo, y Heraldo Muñoz están marcando. El que gane esa primaria de la centro izquierda va a quedar también muy bien instalado, va a ser un competidor de peso, competidor o competidora de peso, y por lo tanto va a tener una disputa muy fuerte. Chile vamos. La ex-concertación, ¿cierto?, por los partidos que conformaron su gobierno, el Partido Comunista y sus aliados con la candidatura de Daniel Jado, no sé si Pamela Giles va a ir a la presidencia o no, pero también está esa opción, y probablemente alguien más de frente a nosotros. Va a ser una competencia muy fuerte. Renovación Nacional, tenemos un proyecto político que se asienta en la economía social de mercado. Nosotros creemos que hay que darle un componente humano, una visión solidaria a las políticas públicas, reconociendo que el crecimiento, el empleo son fundamentales, pero eso hay que agregarle esta visión más humana. Por eso hemos hecho propuestas de reformas sociales, y he hecho propuestas de reformas sociales muy claras, muy nítidas, en materia de pensiones, en materia de salud. Queremos que haya un plan universal de salud, ¿no es cierto?, que garantice a todos los chilenos el acceso a un mínimo, razonable, ético de prestaciones de salud, de atención de salud. Lo mismo con la solución a la deuda del CAE. Hemos planteado, somos el único partido que ha propuesto una idea concreta, que hay que afinar ahora, ajustar a la realidad económica del país, pero que seguimos insistiendo en que darle una solución a los dos deudores del CAE. Tenemos propuestas antiabuso, que lideró el jefe de bancada, actual jefe de bancada, el diputado Torrealba, que es bastante contundente, incluso mayor que la que presentó el gobierno en su momento. Vamos a tener propuestas medioambientales bastante interesantes, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer una diferencia en términos de propuestas. Y además, el candidato que habla, o sea, Mario Descordes, el candidato de Renovación Nacional, nosotros vamos a competir también en lo que es cada uno. Se van a mostrar las biografías. Ya sabemos que al menos dos estudiamos en la escuela con número, en el liceo público, que lo pasamos mal en términos económicos de jóvenes. Pero también hay que ver cuál es la biografía de los últimos dos años. Cuando Chile crujió, cuando Chile, ¿cierto?, la ciudadanía nos hizo saber que había cosas que ya no podían seguir esperando. ¿Qué hizo cada uno? ¿Cómo se comportó? ¿Qué propuso? ¿Qué pidió? ¿Qué dijo? Cuando estábamos en plena pandemia. Y ahí, yo por lo menos creo tener bastante que mostrar. Fui una persona decisiva el 15 de noviembre en los acuerdos que permitieron el salir de la crisis grandota que tuvimos entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre. Fui una persona determinante en que tuviéramos una constituyente paritaria, porque esto es juzgado por la igualdad de derechos entre hombres y las mujeres, y eso ya lo demostré trabajando por eso. He sido una persona que se ha preocupado de propuestas que van hacia la clase media, que es de donde vengo. Soy una persona que viene de la clase media, con un padre, con una jubilación baja, etc., pero haciendo propuestas concretas, no solamente contando de dónde vengo y lo que pasa con mi familia. Y así sucesivamente, el sistema del 10%, etc. O sea, ahí van a estar las diferencias leales entre nosotros, con mucho respeto entre una opción y otra. Gracias, Mario Desbordes, por este contacto candidato presidencial de Renovación Nacional. Que estén muy bien. Muchas gracias.